Mujer, si te han crecido las ideas de ti van a decir... ¿Cómo están? Y Maynaya, en este bloque de Icuna Cuspa, les vamos a presentar algunos testimonios de mujeres lideresas de Perú y Bolivia, que han participado en diferentes acciones del proyecto que hemos ejecutado, Manuela Ramos, juntamente con Ciudadanía de Bolivia. Ellas han participado en diferentes actividades, una de ellas ha sido un encuentro binacional, donde han podido compartir sus experiencias, sus lecciones aprendidas en este tema de no solamente reafirmar ciudadanía, sino a reafirmar ciudadanía desde sus concepciones, desde su cultura, que es el mundo, que es la cultura quechua, quechua andina. Entonces, les invitamos a ver estos testimonios, donde varias de ellas nos mencionan incluso el tema de los derechos, como parte de este empoderamiento, el tema de los derechos de sus pueblos indígenas. Y también, bueno, aprovechar ya para despedirnos, como siempre vemos, en Barra de Mujeres, de 7 a 8 de la noche, los martes, escríbanos a nuestra página web, a nuestras direcciones, en diferentes direcciones, al Twitter, arroba barra de mujeres, y a la otra dirección, al blog, barra de mujeres.lamula.tl. Nos vemos. Escuchemos, sabía, si eran... ...social, que hemos salido en una radio para mujeres con equidad. Cada sábado, a las 5 de la tarde, y pues exponíamos, ¿no?, sobre los derechos, la democracia, la justicia, la violencia de la mujer, los pueblos. Ha habido bastante entrevista. Hemos invitado a la municipalidad de nuestro distrito, que han venido a exponer a las asesoradoras. Venían a hablar sobre el tema de las mujeres, ¿no? También vino en el centro de salud para hablar de las mujeres, ¿no?, de las mujeres gestantes, cómo se deben de tener la alimentación, o de que estaban preocupados, de psicólogos... ...que sí han contribuido bastante, porque también en el programa había llamadas telefónicas. Ya habían llamadas telefónicas, y eso es lo que más nos animaba a nosotros en el grupo, porque había mujeres así, de los mercados, así, a más de casa de su casa nos llamaba, y nos decían, ¿no?, que bien estaba haciendo muy bien cuando hablábamos que nosotros estemos ejecutando ese proyecto, porque más antes nadie hablaba de las mujeres así, haciendo conocer su derecho, o de los temas que tratábamos nadie, ningún programa salía así, haciéndoles conocer. Hay programas, pero a grandes rasgos, que debe ser derecho, es que... otras cosas, ¿no?, pero no así, de repente, a fondo, hacer reconocer sus... así realmente los problemas que vive una mujer. Y eso a nosotros nos realzaba bastante, nos animaba bastante, porque había mujeres que... Había mujeres maltratadas también que nos llamaban y nos decían, ¿qué es entonces lo que debemos de hacer? Porque a veces, cuando una mujer es maltratada, tiene miedo al esposo, y también tiene miedo de ir a una institución para poner una denuncia. Así, entonces, teníamos que aconsejar a esa mujer que vaya a una instancia que le pueda apoyar, ¿no? Sí. 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 La iglesia de la Paz No, 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 no. No, 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 no. Este proyecto consiste en que para socializar a todas las mujeres, concientizar a las mujeres sobre los derechos que nosotros tenemos, ¿no? Se ha utilizado todos los conceptos que nosotros hemos creado. O sea, no se ha quedado en nosotros lo que hemos aprendido, lo que hemos construido. Hemos bajado a nuestras bases, tanto por radio, tanto por talleres, ¿no? Hemos hecho el sacrificio de hacer desligar todo lo que hemos aprendido a nuestras compañeras de base. Y entonces así que también ellas, por ejemplo, puedan aprender qué son sus derechos. Saben sus derechos, pero tampoco no podían hacer respetar sus derechos. Pero cuando ya comió estos talleres, decimos, y hemos aprendido y les hemos enseñado, ya dicen, ah... Todos nos apoyaban, ¿no? Pero un poco siempre la mujer, yo creo que es esto en todos los países, que siempre está muy atareada con los trabajos que hacerse en la casa y todo, ¿no? Pero hemos hecho todo lo posible para trabajar todo el día y darnos un tiempito en la tarde a partir de las 7 hasta 8 a 9. Entonces en ese tiempo hemos tenido que pasar talleres, ¿no? Entonces nos hemos acomodado bien y de la parte de las autoridades nos han apoyado también para pasar, no será económicamente, pero sí un apoyo psicológico diciendo que sí pueden ustedes darles los talleres y apoyarles a las mujeres, sigan adelante. Entonces acá son las autoridades, siempre no ha habido ese... Los conceptos que ahora hemos manejado, más que todo ha sido para mí, la democracia. ¿Por qué? Porque todos siempre estamos hablando por la democracia, ¿no? Antes no había eso, porque siempre los varones, los hombres estaban bien organizados y a las mujeres siempre nos ponían a un lado, que no teníamos que participar, que no teníamos... Entonces con todo esto, entonces ya, más se ha luchado por la democracia, ¿no? Que también las mujeres sí podemos participar, gracias a Dios, en nuestro país, ya las mujeres participamos. Con esa democracia que nosotros hemos luchado, ya participan el 50% de las mujeres en las organizaciones. Ya sean, ya son alcaldesas, ya son concejadas, ya son gobernadoras, ¿no? Como se dice aquí, su prefecto, o algo así, ¿no? Entonces ya puede ser dirigente de organización de varones, tanto como organización de mujeres. Entonces ya, ¿no?, ocupamos casi, ya, más o menos, ya estamos más o menos, casi pasando ya, ¿no? Entonces, pero sí la mujer puede, ¿no? Entonces con los mismos derechos que tenemos, no somos nosotros más árabes, sino que somos al mismo nivel que los hombres. Entonces la democracia sí nos ha servido también a todos. Entonces, ya es por eso que nosotros hemos luchado bastante, ¿no? Un poco más, ya, ¿no?, capacitada, porque a veces la timidez, el miedo, no puedes hablar ni con la gente, te ocultas, ¿no? Pero mientras que en estos talleres no pierdes la timidez, el miedo, ya te expresas, puedes decir lo que tú sientes, les puedes decir a las autoridades también, pedir algunos proyectos, ¿no? Entonces todo esto nos ha servido bien a nosotros, más o menos a mi persona. Y también me ha servido también para dejar como una herencia a mis hijos todo lo que he aprendido. Gracias. 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 están manejando las gestiones en las alcaldías, están manejando mal o como, entonces pedir como transparencia, ellos tienen que dar, manejar como agua cristalina la transparencia y eso, y como nosotros somos, ocupamos cargo como organización social, tenemos derecho de controlar en qué está gastando la plata, qué está haciendo, dónde está haciendo y ellos tienen que avisar limpiamente, ellos tienen que entender en qué se está gastando la plata y si no compra alguna cosa, tiene que ser mediante pastura y mediante informaciones nos tienen que avisar sin enojar, si estaría enojando, sería que está manejando una conexión. Las mujeres así peleando, discutiendo, siempre querían a un lado poner a las mujeres, pero no nos las dejamos poner, uno si el vos larga y vos también tienes que largar vos, entonces si largas vos, entonces cualquier cosa dices, tiene que cumplir nomás ya, te llevamos nosotros 40 mil plata y con esas 40 mil las mujeres hemos comprado para las distintas comunidades, horno, mesas, ollas, cocinas, para pasar talleres, para hacer galletas, canastos, tachos, eso hemos logrado, y de ahí ahora, este último se está logrando también esas cosas, lo que hemos presentado, ahora de 40 mil no se ha aumentado en este POA, ni un peso, pero logremos CD, con 13 mil 500 de IDH hicimos poner para CD, eso era más importante, y sacar un perfil diseño y con eso podemos buscar una financia, y con eso vamos a construir un proyecto para la OASI, así que entonces de Jonsoría y ESLIM y la policía tienen que trabajar con nosotros juntos, y nosotros también tenemos que controlar cómo están manejando, y no están trabajando, tenemos derecho de controlar. Ahora con esto hemos pasado talleres, nos han empujado de nosotros, nos hemos hecho respetar con mujeres, ahora las mujeres están andando bien, como ya trabajan en las oficinas, ya estudian en universidades, bioquímica, farmacéutica, abogadas, ya están saliendo, así cholitas están saliendo, hemos logrado y nos están respetando ahora los alcances, las autoridades también. Así que... Gracias. 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 Gracias.